Gracias a todos ustedes por venir a atender esta convocatoria y muchísimas gracias al presidente de la Confederación Hidrográfica de Ebro por atendernos y por escuchar las demandas de una provincia que aunque de forma tangencial pertenece a esta cuenca hidrográfica y que evidentemente pues tiene los anhelos y las esperanzas puestas en intentar poder encontrar unas fórmulas que hasta ahora no habían sido posibles de utilizar una parte del agua que como cuenca cedente generamos y que por tanto hoy se está llegando al cauce del río Ebro sin generar usos previos que permitan el desarrollo de una comarca, la comarca de Esports en el norte de nuestra provincia que tiene claras deficiencias de recursos hídricos. Por lo tanto entendemos que la colaboración entre la Diputación y la Confederación entre la Diputación y el Ministerio debe ser fiel, leal y cercana puesto que entendemos que de esa colaboración debe emanar la posibilidad de que esa comarca pueda usar el agua que sobre su territorio cae y que hoy no tenemos ese uso. Para nosotros era fundamental lograr que el plan de cuenca recogiera ese derecho, esa reserva hídrica que una reserva que no pretende otra cosa que aprovechar el agua que sobre la provincia de Castellón cae y que además eso se haga gracias a un plan de inversiones que como bien explicaba el presidente quizá no sea lo más conveniente volcarlo todo en una mega inversión que luego va a tener unos costes energéticos muy altos y por tanto unos costes de explotación muy altos, sino que puede ser más interesante, inteligente fundamentarlo en actuaciones más dispersas en el territorio que permitan la llegada y la capilaridad del acceso a los recursos hídricos para toda la zona del territorio y que sobre todo garanticen que los núcleos urbanos tengan un abastecimiento de agua en condiciones y que no tengan problemas de abastecimiento para el consumo humano, cosa que hoy aún se está produciendo. Por lo tanto dentro de esa batería nos hemos emplazado en un plazo de dos o tres meses programar y secuenciar todas esas actuaciones y viéndolo sobre el territorio en una visita próxima como bien anunciaba el presidente, poder cerrar ya ese calendario y ese cronograma de actuaciones que por un lado permitan la garantía del acceso a esa reserva hídrica del agua que cae sobre la parte de Cuenca de la provincia de Castellón y por otro lado garantice que los núcleos urbanos de una zona que cede agua a un cauce como es el del río Ebro no tenga ningún problema y que aquellos problemas puntuales que se están produciendo hoy podamos resolverlo mediante inversiones lo más ajustadas y lo más eficientes posible.